La segunda edición de un torneo que arrancamos el año pasado se llama Copa Pancho Luco en conmemoración a un querido amigo mío y de un hijo del club, vamos a decirlo, hijo de un socio que, bueno, falleció hace unos ocho años y el año pasado arrancamos a hacer este torneo en homenaje a él y que va creciendo definitivamente, está teniendo más repercusión. Tenemos un formato especial que le permite a las personas que no juegan hace mucho poder participar. Vamos a arrancar a las 12 que salgan a jugar, pero vamos a recibir a todos con un desayuno a las 11, cortesía también de las empresas que nos van a estar acompañando en este fin de semana y una vez que terminan ahí hacemos la ceremonia de premiación con los sorteos. Y están por venir de toda la provincia y varios de Buenos Aires también, que es lo que está bueno. Vamos a tratar de que todos los años vaya creciendo y, bueno, lo que también estamos apuntando es aumentar la participación de jugadores locales como también internacionales. O sea, tienen buenas expectativas. Sí, muy buenas expectativas. Creemos que el tiempo nos va a acompañar, ya que bajó un poquito el frío, lo cual hace un clima muy, muy agradable para jugar al golf.